Y comenzamos a desarrollar la información, nos vamos a Ecuador. La penitenciaría de Guayaquil volvió a ser el centro de atención y bueno, se desató una nueva ola de violencia. Por este motivo renunció el director general del servicio penitenciario de Ecuador tras al menos 50 días en su cargo. El presidente Guillermo Lazo ha aceptado este domingo la renuncia de Bolívar Garzón como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de su libertad, cuando apenas ha ejercido sus funciones durante 47 días. La renuncia de Garzón se produce tras una masacre en la penitenciaría del litoral donde han perdido la vida 68 personas y al menos otras 25 resultaron heridas. Así, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador ha publicado en sus redes sociales un decreto en el cual se confirma que Lazo aceptó la renuncia de Garzón y agradece los servicios prestados. Un momento muy difícil se vive en Ecuador y en este caso, bueno, la penitenciaría volvió a ser nuevamente el epicentro de la violencia y otra vez el foco de atención en ese país y en toda América Latina. Lo seguimos acompañando con más.